El representante republicano del estado de California presentó una demanda por difamación contra la cadena de noticias CNN. El documento dice que es falsa la información publicada por el medio sobre una supuesta visita del miembro de la Comisión de Inteligencia del Congreso en 2018. Según CNN, el funcionario se reunió con el exfiscal jefe de Ucrania e inició contactos con un empresario estadounidense de origen ruso.